Mi nombre es Gladys Ravalle, soy actriz, directora de teatro y mejor amiga. Cocino unos añolotes que no sabés. 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 nunca y sigo bailando mis lindas cuecas y creo que ella fue poniendo en mí esta cosa de amar el escenario, amar las luces, amar esta relación estrecha con el público. ¿Por qué digo estrecha? Porque cuando uno pone allí en el escenario el corazón la gente también te recibe con el corazón y después te demuestra con los años, yo voy a cumplir este año 59 años de teatro, con los años la gente te va arrimando su cariño, sus palabras y se acuerda de cuando te mira y te ve en la calle o en alguna parte te mira y te abraza y te besa o te dice lindas cosas y yo digo ¿a qué personaje estará mirando? y empecé como jugando en el teatro, pasaba un hombre que era plomero por la puerta de mi casa y allí estudiábamos, yo estudiaba en ese momento bellas artes y estudiábamos todos los compañeros juntos en el patio de mi casa y este hombre siempre nos reíamos muchísimo evidentemente porque se escuchaba desde la calle y un día un señor golpea el portón, llevaba un maletín de plomero y del otro lado un libreto, debajo del brazo y preguntó si nosotros no queríamos hacer teatro y bueno dijimos que si mi hermano Ángel Gil, el pintor y yo y a una cuadra y media que era la Unión Vecinal Dorrego empezamos pero jugando, jugando como que teníamos 17, 18 años, jugando a hacer teatro y bueno así debuté a una cuadra de mi casa en Cuando los hijos se van de Florencio Sánchez y no paré hasta ahora es el lugar donde más me gusta estar también me gusta mucho estar en el mundo mágico que tienen las personas en su cabeza y estoy en este momento ensayando una obra muy interesante de un escritor colombiano que se llama que se llama Me Mato el 24 porque se van a matar dos hermanas muy viejitas muy viejecitas el día 24 a la noche del 24 de diciembre y es una comedia muy feliz y muy graciosa con un profundo sentido de qué ocurre con el desamparo de la vejez y bueno pues haré otra más o dos obras más que serán me parece monólogos dirigidas por ese maravilloso director argentino que se llama Juan Cristóbal Comotti que toca la casualidad que es el hijo de Cristóbal Arnold y mío y que también el hecho de que yo me haya quedado en el teatro se debe a que el amor vino con el hombre director de teatro, actor de teatro y creo que eso hizo que que hiciera rancho allí con él, con el teatro y nos salió ese hijo también que vive en el teatro y que con el que somos compinches realmente somos compinches compañeros y compinches he tenido grandes maestros en mi vida amigos maravillosos cada uno de los compañeros que yo he encontrado en el teatro de los compañeros que he encontrado en la danza de los compañeros que he encontrado trabajando en el canal en los canales de Mendoza y por sobre todo hoy uno de mis maestros es el hijo porque si uno sabe fijarse bien el hijo viene para enseñarte un montón de cosas si uno trata de imponerse y trata de decirle que no permanentemente se pierde esa enseñanza en realidad el hijo viene para mejorarte ese es uno de mis grandes maestros y sería mezquino en este momento decir nombres de gente, grandes pensadores y maestros sin duda que he tenido en mi vida muy maravillosos grandísimos una de mis maestros se llama Mighty Lee David preciosa, maravillosa mujer que vive ahora acá en Mendoza y bueno pues muchos y cada niño que encuentro y que la vida me pone en el camino lo miro lo escucho lo veo le hago caso porque ese también viene para enseñarme cosas no solamente el hijo sino si supiéramos si cuidásemos mejor a los niños el niño es sabio hasta que entra a la escuela o sea que algo pasa con la educación algo pasa que modifica esta criatura sabia que viene con todo ese conocimiento con todo ese saber con toda esa amplitud y lo metemos en ese molde de la educación que está anticuadísima ya nuestra educación no sirve para este siglo estamos actuando enseñando con una con unos métodos de hace 100 años y eso no va más y tenemos que plantearnos realmente una educación como se debe para la gente de hoy para los alumnos de hoy porque sufren mucho a nivel primario secundario aún en la universidad debemos replantearnos realmente la educación en nuestro país yo sé que me voy a morir ya no voy a dejar de hacer teatro el teatro es tan maravilloso que vos podés trabajar aún en un sillón de ruedas ha habido actrices que han trabajado aún en un sillón de ruedas y todos los personajes que hice en la vida me fueron dejando algo cuando vos vivís de mentirita porque eso no es cierto cuando vos representás al personaje de Antígona de Medea de Madre Coraje no sos el que enseña eso está muy equivocado representás a ese personaje y el hecho de meterte en esa vida en esas circunstancias en esos problemas que va a tener el personaje hace que vos también te plantees qué pasaría en ese lugar qué me pasaría a mí en ese lugar qué diría qué haría yo en ese lugar eso va ampliando tus conocimientos va ampliando tu conciencia como persona entonces estás viviendo tu vida y estás replanteándote toda la vida de todos los personajes imagínate durante cincuenta y tantos años representando tanta gente es tenés un tesoro adentro el tesoro de todos los errores que esas personas cometieron y que vos si querés no los vas a cometer eso es grandísimo aprender de eso vos no sos el personaje ni estás loco representás a alguien que está loco que es el personaje y te podés meter en ese mundo tremendo y darte cuenta qué es eso no repetiría ninguno de los personajes que hice pero sí amo profundamente a esa madre coraje que me dio tantas satisfacciones que me permitió irme con una beca a Alemania y aprender el método de Bertolt Brecht y amar a la mujer de Brecht a la gran actriz a la Weigel que era una actriz maravillosa a que los los integrantes del Berlín Ensemble me consideraran una actriz hermana y que me atendieran permanentemente y me consideraran de su familia los personajes te dejan todos algo grande y profundo pero Madre Coraje me marcó especialmente porque lo hice a mis 30 años y prácticamente de esa carreta de Madre Coraje no me bajé nunca y he tenido que ser Madre Coraje en la vida también me tocó vivir la dictadura me tocó tener el hijo justo mientras estaba la dictadura y que nos echaron del trabajo a Cristóbal y a mí de la municipalidad de la capital en el momento en que el niño tenía nada más que tres meses entonces he vivido imagínate siete décadas en este país date cuenta lo que son siete décadas en la Argentina tuve nada más que dos presidentes maravillosos uno fue Ilia y otro fue Alfonsín y después mi vida me ha llevado por caminos terribles tremendos en la historia y hemos tenido que sobrevivir que existir que morirnos de hambre como en este momento que estamos en el en el 2019 un año terrible para todos nosotros donde de dos niños de cada dos niños uno come y el otro no me parece siniestro me parece terrible es casi como una maldición como un sueño muy tremendo del cual tendríamos que unirnos y salir todos siempre veo a todos mis compañeros de teatro en casi todos los trabajos que se hacen porque también aprendo de eso y también sufro mucho cuando algo no me gusta sufro una enormidad pero veo a mis alumnos como crecen a mis alumnos como levantan sus teatros como van a las escuelas y enseñan lo que saben como van a la cárcel y enseñan lo que saben voy al teatro y me enojo mucho cuando algo no sale bien y se los digo y no no me lo puedo aguantar y también me gusta que vengan mis compañeros a verme ¿las nuevas generaciones que vienen de teatro acá en Mendoza ¿cómo las ves? en Mendoza tenemos un teatro que está vivo pero que permanentemente hay que remar y remar y remar es un momento que económicamente es muy terrible nuestra entrada es baratísima no barata baratísima 100, 150 pesos que cuesta son 3 dólares que cuesta cada entrada no es nada porque realmente no sacás ni como actor no sacás ni para el colectivo pasamos un momento bastante terrible pero los actores siguen en sus salas abiertas independientes resistiendo como se puede la encosala resiste como se puede y así nosotros y nos vemos solemos vernos y decirnos lo que queremos o lo que no queremos del otro somos críticos buenos críticos entre nosotros yo soy una persona que vive con el corazón aprendí que puedo pensar muchas cosas puedo razonar muchísimo pero funciono con el otro cerebro con el del corazón todas las cosas las hago con ese cerebro aprendí ese camino que es verdadero que es el que no te engaña el cerebro te engaña ¿por qué? porque está lleno de preconceptos de ideas de muchas cosas que te fueron metiendo ahí hoy los medios son tan manejables que te meten y te meten y te meten ideas ideas y más ideas en cambio el corazón no se equivoca el corazón siempre sabe qué es lo que tenés que hacer por dónde tenés que ir y te dicen eso nada ese tipo no esa obra no ese amigo no el corazón no se equivoca y soy una persona que se deja llevar por el corazón que me encanta hacer de comer para que mis amigos me digan qué ricos tus añolotis que me encanta la naturaleza no puedo vivir sin me levanto y no miro la montaña y no miro mis plantitas que tengo como 80.304 y siempre me robo algún coollo de alguna parte y por sobre todas las cosas soy una persona muy alegre creo que el humor necesito el humor y el amor las dos cosas para vivir en los años 80 cuando volví de mi beca de de Alemania volví a la democracia yo dije empecé un programa que se llamaba Mujeres esto era en Radio Nacional y bueno recibía muchísimo había me había puesto en contacto en Alemania con el movimiento de Mujeres y claro yo decía esto nosotros ni lo pensamos ni lo soñamos ni jamás con lo machista que es el argentino jamás será podrá ser podría ser y bueno recibí muchas críticas negativas de muchos hombres que hoy están arrodillados y que estaban equivocados y siguen estando equivocados y no les importa estar equivocados y son machistas al tranza que son absolutamente insoportables pobres pero creo que las chicas por sobre todo las adolescentes y las jóvenes están decididas a que esto se acabe y yo creo que tienen razón no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo no me gusta me desagrada pero porque lo mío es la palabra y se me ocurre pensar una obra de teatro con el lenguaje inclusivo se me hace difícil de entender pero si tienen razón las chicas si tienen razón en todo lo que están pidiendo y creo profundamente en que hay un cambio muy grande para nosotras y que no nos podemos bajar de allí porque nos lo hemos ganado hemos ganado un lugar de decirle basta mijito Mendoza mirá que curioso Mendoza es el lugar que tiene mayor cantidad de femicidios por año esto hay que pensarlo también que les pasa muchachos están muy nerviosos que es eso que terrible entonces es hora de que él ceda que lave los platos que cuide los chicos también ya que trabajamos los dos un montón de cosas no pasa solamente por allí pasa porque el cuerpo de mujer es mío y yo decido sobre mi cuerpo y tiene razón el pañito verde y muchas cosas más son tantas las cosas pero tienen razón las chicas hubiera compartido escenario gustosamente con Urdapilleta era un actor de teatro increíble ya no está más en el mundo pero sí lo compartiría graciosamente con Rodrigo de la Serna por ejemplo que me parece un actor de los jóvenes extraordinario maravilloso y no trabajaría nunca con un hombre muy egoísta que se llama Franchella por ejemplo pero es un problema mío he amado trabajar con casi todos mis compañeros de teatro algunos un poco desagradables pero bueno no somos todos iguales sino en la vida tampoco somos iguales y tenemos que vivir con las diferencias porque si no te vas quedando re solo muy solo o muy sola este año se viene como como la vida este año yo espero como pueblo argentino liberarnos de este flagelo que tenemos como gobierno lo espero profundamente espero que todo el mundo piense lo mismo y salgamos de este pozo que nos va a costar muchísimo esfuerzo y muchos años yo creo que nos va a costar los hijos los nietos y los bisnietos esta vendida de patria espero que seamos un país que se ponga de pie y reaccione es lo que más espero para este año espero que nuestra obra Me Banto el 24 sea venga muchísima gente muchísima que la tengamos que dejar afuera porque ya está lleno porque no tenemos más localidades espero que los niños no tengan tanta presión ni de sus padres ni de sus maestros siempre voy a estar yo digo que soy la abogada de los niños y me meto si veo a una madre que le pega a un chico en cualquier parte intervengo pero me agarro la tanada e intervengo me pongo muy mal me conmueve la vida la vida es conmovedora el hecho de afrontar la vida el hecho de salir de una enfermedad como el cáncer o de luchar contra eso me resulta muy conmovedor me resulta muy conmovedor una mamá abrazándose un niñito remadraza todo eso todo eso me conmueve muchísimo y me conmueve un amanecer los cielos de Mendoza que son increíbles en estos momentos que hay son unos cielos y unos atardeceres que me llama mamá a mirarlo me subo arriba del techo de mi casa a verlo porque es increíble los atardeceres de este tiempo me conmueven las flores me encantan las flores me conmueven los abuelos las parejas de abuelos que van de la mano me vuelven loca me quedo los ratos mirándolo pensando en esa vida juntos y que los tipos siguen siguen de la mano caminando me parece maravilloso la gente que adopta un niño que me conmueven las parejas de hombres o de mujeres que buscan tener niños me conmueve la revolución total que tenemos en este momento es muy conmovedora dicen que si uno quiere si yo quisiera dar mensajes me daría del correo entonces no no voy a dar mensajes solamente voy a decir que que profundamente me gustaría que vivieras tu vida no la que te dicen los medios por favor que no es cierta los medios son absolutamente manejables y ojalá que esto no me lo corten en este reportaje los medios son manejables no te dejes llevar viví tu vida tu amor tu necesidad de amar viví tu trabajo que lo tenés y agradecelo y dar gracias y decir perdoname es muy importante no me lo corten me lo corten jb salve 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 Gracias por ver el video.